Compartido, Federación Patronal y María Gabriela Pastorini, Seguros Generales. Sin presiones de ningún tipo, tiempo compartido, simplemente la verdad. Bien, nos atiende el doctor Horacio Rodríguez, a quien saludo. Hola Horacio, buenos días. Hola, buenos días Alfredo, buenos días Enzo. Y ahí, que no sabía los otros días, y me disculpa a Betina, que es la nueva adquisición, que en ese momento no sabía, así que también mandarlo un saludo. Muchas gracias, muy amable. Horacio, bueno, a ver, voy a empezar por lo que nos mueve a llamarte, que es que ayer tuviste la amabilidad de enviarnos un informe, en el cual se oficializa que la vacuna Sputnik V es válida, puede ser utilizada por mayores de 60 años. Bueno, la realidad era lo que se esperaba, o sea, la gente más vulnerable, la que más enferma, la que más se muere, la que más interna, es justamente los mayores de 60 años, y justamente que se había encontrado una vacuna, lo que se necesitaba era el tiempo prudente, como para poder hacer determinadas pruebas, porque son los pacientes más vulnerables, y demostrar que la vacuna salva más vidas que las que puede generar el virus, que genera más muerte. Entonces, eso se necesitaba tiempo. Y bueno, y gracias a Dios, ayer llegó el día, ayer hizo un informe del 19, la ANMAT, dando dos o tres premisas que son importantes. Uno, la autorización, o sea, aconseja aplicar la vacuna a mayores de 60 años, o sea, que a partir de hoy, los mayores de 60 deben vacunarse contra la vacuna Sputnik, que es una de las más modernas del mundo, y la que más se asimila a todas las vacunas, como lo he dicho en reiteradas veces. Dos, era esperable hacer este tipo de impronta y vacunación, porque es el principio del fin de la pandemia. Por lo tanto, sería muy necio, de mi parte, no apoyar a algo que es sumamente importante. Y como dije siempre, si vamos a estigmatizar las vacunas, yo no me pondría a la de Oxford, porque es británica, y expliqué que los británicos no hicieron mucho daño a nuestro país. Entonces, si fuera de esa manera, yo no usaría la británica. Por lo tanto, y lo más importante, es que se puede aplicar en mayores de 18 años, hasta 87 años. Y no es un dato menor que a los 28 días de aplicarte la segunda dosis, a los 28 días, ya contás con una inmunidad del 91.8%. O sea, estamos muy cerca del 100% de efectividad. O sea, que es una vacuna muy eficaz, y es muy efectiva a la hora de aplicártela. Entonces, todos aquellos que tengan entre 18 y 87 años, deben aplicarse esta vacuna. Es el inicio del fin de la pandemia. Necesitamos hacerlo, debemos hacerlo, y confiemos en lo que es la ciencia, lo que es la medicina, que se puso al hombro de una pandemia y en tiempo récord sacó la solución al problema. Así que es necesario vacunarse, por lo menos de quien te habla. ¿Vos has estado en el municipio? ¿Has tenido algo que ver con el plan de vacunación local? No, para nada. No es mi área, no es algo que me incumbe. Sí, he estado apoyando a mis compañeros que han estado vacunando en el Hospital San Antonio de Pavo hasta el último día de mis funciones, y quien te habla se vacunó en el hospital oportunamente, y lo manifesté ahí con un grupo de compañeros para demostrar que los que tenemos que cuidarte, los que tenemos que realmente defenderte a vos, nos pusimos la vacuna para demostrarte que confiamos en la ciencia y que después el tiempo dirá la efectividad, el tiempo y un montón de cosas que se necesitan como cualquier otro medicamento. Confiamos, como te dije, en la ciencia, confiamos en nuestros colegas. Yo sé cómo es la medicina, como siempre hay buenos y malos, pero hay más buenos que malos, y la ciencia ha inventado, como te dije en su momento, dos cosas que han prolongado la vida de la gente, porque antes la gente se moría más joven. Ahora, yo tengo entendido, si bien con nosotros no lo expresaste, yo tengo entendido que en algún momento vos en charla con José de la Cruz dijiste que esa vacuna no servía, ¿es así? No, para nada, no, para nada. Además, podés ir a hablar, podés ir a ver todas mis formas a veces de hablar. Lo que uno a veces lo que hace es, hay que hacer las cosas como corresponde, hay que hacer las cosas bien y hay que informar lo que se debe informar. En su momento no se podía aplicar a mayores de 60 años. Entonces, no le podés aplicar a mayores de 60 años, algo que no está autorizado por un ente que regula las vacunas, que en nuestro caso es recontra reconocido. O sea, cuando hablas de la ciencia, hay instituciones que son muy prestigiosas y que uno le debe el respeto. Y la medicina tiene cosas que son verdes, amarillos o blancos. Después, el tiempo puede mostrar lo contrario, pero en ese momento hay un consenso. Y cuando hay consensos, que son a nivel nacional, es por donde nosotros los médicos nos tenemos que regir. Mirá, si vos has estado en entrevista, y me podés no dejar de mentir, que en varias oportunidades hemos hablado que los dos hitos de la historia... Ahí se nos cortó un poquito. Pero ya se va a acomodar. ¿Te llegan algunas preguntas? En el centro de la medicina siempre te dije, hitos eran la vacuna y el agua potable junto con las cloacas. Así que imaginate si no voy a hablar de la vacuna. No, no, a mí me... Digamos, tu discurso para con nosotros siempre es igual. Por eso me llamó la atención cuando alguien me acercó a esta información. Pero bueno, está... No, ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que está pasando? Que es un poco... Y te abro la puerta para preguntarle lo que quieras, porque soy una persona que no se esconde. Lo que no le gusta es ya más una telenovela. Los que nunca dieron la cara son los que hablan por los pasillos y son los que ensucian a la gente. ¿Sabés por qué? Porque como hacen siempre, se esconden. ¿Por qué? Por la mediocridad, por la miserabilidad a veces de las personas. Que no dan la cara y no dicen lo que tienen que decir, donde lo deben decir. Entonces, este es un momento de poner blancos o grises. Yo te voy a contar que a mí me iba muy bien. Muy bien. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta técnica respecto a la vacuna que es recurrente? Sí. Así terminamos con eso. Hay gente que dice, quienes somos mayores de 60 y o tenemos enfermedades de base, también tenemos que vacunarnos. Yo supongo... Con más razón. Con más razón. Con más razón, Alfredo. Los más vulnerables son los que primero se deben vacunar. Vos podés tomar estrategias de vacunación dependiendo de tres factores. Población, o sea, grupo etario. Logística y a dónde ataca el virus. O quién lo distribuye al virus. Vos podés usar como estrategia a los adultos vulnerables o podés usar como estrategia a los jóvenes que son los que se movilizan. Yo no estoy haciendo juicio de valor, son los que más se mueven y lo más se transportan. Eso es una estrategia. ¿Cómo querés vacunar? Y que depende de la cantidad de vacunas que tengas. Porque no lo mismo tener 300.000 para 44 millones de habitantes que tener 50 millones de vacunas, que es lo que se va a comprar para vacunar a la mitad del país. Entonces, dependiendo de eso, es la estrategia que vos debés tomar. Y como todo, me parece que también dando una demostración de la seguridad ante tanta desinformación y ante tanto uso indebido de la información, genera una confusión a la gente que cuando durante tanto tiempo, más de 10 meses, hemos pedido y solicitado y rogado que aparezca una solución para la pandemia, cuando aparece una vacuna y quien te habla, que ha hablado infinitas veces y se ha aburrido de comentarte que había dos modos, tres modos de terminar con esta pandemia. O que nos enfermemos todos, lleguemos a lo que se llamaba la... La inmunidad del rebaño. La inmunidad del rebaño, más de 70%. O que llegue una vacuna sanadora y salvadora, como todas las vacunas que han hecho Quito en la historia, o que aparezca un tratamiento. Entonces, qué mejor que quien te habla, que vino hablando y poniendo la cara durante 10 meses, mientras muchos se quedaban tomando café en la casa y le quedaba cómodo la pandemia desde el lugar que estaba, no hacerse cargo de lo que era. A mí me parece que está bueno que pongamos blanco sobre negro. Entonces, yo es que te voy a hacer medio de abogado del diablo. Pero dice alguno, sí, se expone porque se sacaba la foto, pero se sacaba la foto y nada más. Claro. O sea, había que ponerse la salud al hombro de un pueblo, Alfredo. Y de tu pueblo. No es menor. Y se me pone la piel de gallina cuando te lo estoy diciendo. Parece fácil. Pero en esos momentos, cuando había cuatro camas en el hospital, cuando había incertidumbre, cuando un hospital que por suerte se venía armando hace siete años, porque hace siete años no era el mismo hospital. Yo no hago juicio de valor. Era otra mentalidad. Era otra forma de ver la salud. Era un hospital que pensaba más en dónde derivar al paciente que cómo darle una solución. Yo no digo qué es mejor o qué es peor lo que uno pensaba. Pero yo estaba convencido que con el recurso humano que teníamos, hospitalario, y con semejante estructura, no podíamos por una remisería para llevar a todos los pacientes a todo lado. O mejor dicho, habría que haber puesto una remisería para llevar a... Mejor dicho, la única opción era poner una remisería para llevar a los pacientes a todos lados. Totalmente. Totalmente. Y se venía el 2021. Estábamos hablando del iPhone, estábamos hablando de satélite. Y nosotros no podíamos sacar una placa que la sacábamos con líquido, como en 1810. Te hablo de las placas, porque, por ejemplo, el centro de diagnóstico por imágenes, que se va a traer ahora y que va a tener un tomógrafo, eso es tecnología, eso es lo que necesitaba nuestro pueblo, eso es lo que podía hacer. Y demostramos que se podía hacer, porque hay gente que pensaba administrativamente que gastar hojas era un gasto, que gastar lapicera, y te lo digo así literalmente porque era así, gastar hojas era gastar. Y yo tenía la mentalidad de generar el recurso para comprar 10 bloques de hoja. Esas son mis diferencias profundas cuando yo comento y hablo de cuáles son las diferencias que yo tengo con la gente que me acompañaba. Ni hablar de las formas, las maneras y los tratos para con las personas. De adentro del hospital, que suelen tener mucho temor y que no tienen porque están en su lugar de trabajo y comen y viven de eso, y no tienen quizás la posibilidad como yo, que decidí venir a mi pueblo en el 2018, dejar todo mi crecimiento, porque a veces la gente piensa, o algunos piensan, no digo la gente toda, porque la realidad es que la gente me ha demostrado tanto cariño y tanto afecto, que la verdad es inmensurable la cantidad de mensajes que he recibido. Y que eso, ¿sabés qué me hacen sentir? Que tengo que redoblar la apuesta, que tengo que seguir por ese mismo camino, y que lo que yo pensé que no se veía, a pesar de ser un pueblo muy cerrado y que hablar tiene un costo, hay gente sencilla, hay gente humilde, que me ha dado el total apoyo, que no tiene ningún tipo de interés y que lamentablemente y que por suerte sabe qué es la verdad y qué es lo que sucede. Somos todos, somos chicos, nos conocemos todos y la realidad es una sola. Hay verdades, no son absolutas las mías, y después, como yo digo siempre, Alfredo, todo es una cuestión de creencia. Como te dije ahí fuera del aire, y siguiendo un poco con el tema para no esquivarle al bulto y sé hacia dónde vamos, es yo tomé una decisión y la decisión fue irme del hospital y renunciar, porque sí, Alfredo, yo renuncié del hospital. Yo llegué a firmar un contrato. ¿Llegaste a firmar un contrato ahora en 2021? ¿En 2021 llegaste a firmar un contrato? No, llegué a firmar el contrato. Lo firmamos tarde, pero lo firmamos. Después, si querés, te dejo que me preguntes, porque si no es un monólogo y te voy contestando todo lo que vos quieras y en todo caso yo te agrego lo que yo creo. Primero quiero volver a lo que es conceptualmente el manejo de la salud y para poner en blanco y negro justamente, me parece que lo que vos estás planteando es yo propongo un formato, propongo un proyecto que es este y evidentemente el gobierno municipal dice no, el proyecto nuestro es este que va para el lado contrario. Total, me voy. Ese sería el resumen total. Ah, sí. Si hubiese sido así, te diría que hubiese sido respetuoso como corresponde y como debería ser en los lugares donde cuando uno dirige instituciones donde está a cargo de ejecuciones directivas sucede en cualquier lado del planeta. Te comento que yo dirigí una clínica durante 10 años, coordiné 10 años una clínica privada en Talar de Pacheco donde me fui por la misma puerta que entré y dirigí uno de los hospitales que diría que más importante de la Argentina que tiene 765 camas, 13 hospitales y 32 salas periféricas que fui el director del hospital de trauma de Malvinas Argentinas y que tengo el honor y el gusto de ser el médico personal de la mamá del intendente Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas. O sea, hasta el día de hoy sin estar en el cargo ejecutivo y directivo del hospital de Malvinas Argentina. O sea, siempre de los lugares que yo me fui me retiré como corresponde. Y en ese momento que creíamos conveniente que se podía hacer más y mejor salud en mi pueblo para ese entonces en el 2018 con el intendente Santiago que voy a ser honesto siempre apoyó todos los pensamientos y las decisiones que yo tenía porque recuerdo te recuerdo cuando yo vengo en el 2015 en el 2014 a un año del fallecimiento mi padre perdón, en el 2012 yo vengo en el 2013 a ser director del hospital de Navarro director adjunto del hospital de Navarro Sí, pero eso nunca se dijo eso también es verdad que nunca se dijo nunca se dijo el director adjunto porque estaba ahí es verdad que era medio así confuso que era a veces se hacía auditor director adjunto el día de la conferencia de prensa de ese chiquito que falleció que fue tan conflictivo vos estabas ahí pero te corriste porque dijiste no, el director es Guaman entonces eso es verdad que estaba confuso el rol bien yo te lo voy a decir a ver podemos hablar hasta mañana pero es parte de lo que uno quería venir a cambiar primero uno venía a sumarse ¿qué significaba sumarse? yo no venía ni por ningún puesto ni por ningún lugar yo lo que necesitaba era poder implementar mis ideas en base a lo que yo pensaba de la salud en ese entonces y el espacio que me dieron el espacio que me dieron el espacio que me ofrecieron es el espacio que acepté para desarrollar las ideas que yo tenía y está a la vista por eso me llama poderosamente la atención que no se sepa o se diga así libremente de la gente que tiene que dirigir los destinos de un pueblo que en cierta manera no son lo que nosotros elegimos y que en definitiva son los responsables del futuro de todos nosotros por lo menos de quien te habla que durante siete años se brindó te puede gustar o no gustar de la mejor manera posible para transformar la salud de tu pueblo nada más y nada menos del lugar y el espacio que me dieron que fue a través del hospital San Antonio del Pago se volvió a cortar otro momento ya va a volver ya va a volver desde ese lugar perdón porque me están llamando porque me llaman ¿se escucha? sí, sí ¿se escucha? sí, sí, sí sí, sí porque me llena el teléfono cuando me llena el teléfono desde ese lugar que me dieron para trabajar donde no pedí nada porque uno cuando en todo caso vos tenés dos opciones de llegar a un lugar pidiendo algo o acoplándote a un grupo que no te conocía y me parecía que yo me tenía que acoplar porque estaban las mismas tres personas que están ahora y el hospital era lo que era en ese entonces después de tres años de gestión y uno quería tratar de traer y renovar las ideas en base al apoyo que podíamos tener en ese entonces de quien era el intendente como hasta hace poco que era Santiago que en definitiva confió en mis proyectos nos fuimos conociendo con el tiempo y pudimos desarrollar la salud adentro del hospital adentro del hospital saliendo a la comunidad como el hospital en tu escuela saliendo de la comunidad como el hospital en tu barrio como varias de las muchas y tantas ideas que generamos y se hizo una transformación creo que inédita en nuestro hospital ¿y sabés por qué? porque dije un montón de cosas también por decisión propia para traer a mi familia al lugar que me vio nacer en el que estuvo mi abuelo en el que estuvo mi viejo y en el que realmente creía que yo le tenía que devolver lo que me dieron pero bueno como siempre hay cosas buenas hay cosas malas yo nunca me arrepiento de nada si si te tuviera que decir una palabra traición y decepción traición y decepción son las dos palabras que yo le pongo al título de mi situación de lo que pasó con el hospital ahora a vos no te hizo a vos nunca te hizo ruido este hecho de que que la figura no estaba clara en eso estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero no por motus propio bueno repito pero dejame lo explicar porque si no la gente no lo entiende yo soy un empleado municipal yo soy un empleado para que eso suceda durante siete años hay un director que firma una administradora que firma un secretario de salud que firma un jefe de legales al cual respeto mucho y siempre nos ha apoyado en todo que es Marco Aguilar al cual cuando uno habla tiene que fijarse lo que habla porque mancha un montón de gente que es la que hace los contratos hay un secretario de Hacienda que supervisa junto con un revisor de cuentas municipal que se fija y un intendente que firma y vos no sabés que es lo que yo hago hace siete años en el hospital con todas las cosas que hemos hecho en el hospital y no tenés idea y en los siete famosos informes que yo nunca me enteré que preguntan y solicitan porque como repito siempre hablan de uno pero a uno no le preguntan de los informes claro de los informes que se han hecho de los siete informes que supuestamente se hicieron ¿qué contestó? porque la pregunta que sería es ¿qué contestaron durante esos años? nada nada ¿qué era yo? ¿qué era una nube? entonces cuando no hay argumentos cuando no hay argumentos y cuando se busca destratar y ningunear cuando la facilidad era ¿sabés lo que pasa, Rodríguez? ¿sabés lo que pasa? no, sabemos bien que no hay una buena relación que tiene la administradora con vos no yo con la administradora vos, Horacio Rodríguez hay una situación con la administradora que repito yo quería comprar bloc de hoja y ella quería gastar menos hoja y te lo puede decir todo el personal de salud que estaba ahí entonces es más fácil pegar desde el anonimato es más fácil hablar por las paredes pero es difícil dar la cara como la estoy dando yo ahora yo sé que tiene un costo y tuvo un costo el decir lo que pienso y decir la verdad igual estoy tranquilo y sé que seguramente mi familia que es la más importante y mis amigos son los que realmente ponen en valor lo que uno hace yo siempre fui respetuoso yo me callé mucho yo te puedo asegurar que lo intenté en muchas oportunidades no llegar a esta situación ni siquiera ya tenía más ganas de hablar quiero terminar con esto y quiero empezar nuevamente porque hay mucha gente adentro de la municipalidad mucha gente del peronismo si es que vamos a hablar al cual representé en cierta manera ante mi gestión durante mucho tiempo de manera respetuosa y que seguramente ha sido muy respetuosa también conmigo te podría nombrar muchísima gente que realmente ha sido muy respetuosa conmigo y que me ha apoyado durante esta gestión necesito volver por favor al contrato porque estaba también en una zona confusa a ver se dice que ustedes renunciaron vos lo confirmás pero yo decía pero como renuncian si no tienen contrato firmado no sabía que ustedes habían firmado contrato o sea habían acordado tal función tal dinero tal no es así no no dejame dejame explicar si yo ya venía con un contrato cuando para que se entienda cuando cambia la gestión directamente tenemos las cosas que se vienen porque pareciera que es uno yo te lo decía fuera de cámara pareciera como cuando a una mujer lamentablemente es ultrajada y va a la comisaría a hacer la denuncia y que cuando va a hacer la denuncia le dicen claro como ha pasado porque sabés que esto es así y claro con esos ojos bonitos con esas piernas con esa minifalda claro cómo no te va a pasar lo que te pasó si vos lo estás provocando yo te puedo asegurar que estuve dos meses mudo callado esperando y si vos haces memoria porque te estoy hablando con la verdad ni bien asume la gestión ni bien asume la gestión para el hospital San Antonio de Padua a entregar una cierta forma de 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 salutación al personal de enfermería y quien te habla no estaba entonces sabés que era fácil era fácil doctor no sé cuál es su situación después de siete años que lamentablemente no sé si habla más mal de mí o habla más mal del que no sabe qué hacía durante siete años porque si durante siete años no sabe qué hacía yo en el hospital y vas a dirigir los destinos del pueblo bueno loco empezá a prepararte fijate porque me parece que hay algo que no funciona bien las cosas hay que hacerlas con su nombre y todo el resto porque el secretario de salud dijo lo mismo que no quedaba muy en claro cuál era lo que yo hacía cuando él es el el encargado de firmar los pagos míos y todas las cosas que se hicieron durante el hospital que vino al lado mío a sacarse una foto bueno pero vos por lo que decís también implícitamente queda queda dicho implícitamente de decir este firmaba el otro firmaba también está diciendo bueno yo sabía que Mayotti no quería decir explícitamente donde yo estaba ubicado qué raro que no le hayan preguntado a Santiago de hecho ayer creo que no hubo una inauguración le podrían haber preguntado qué lugar ocupaba Rodrígue si era tan importante yo no participé de la conferencia de prensa yo no participé de la conferencia de prensa pero le he pedido una nota no participé de la conferencia de prensa a Santiago a Santiago a Santiago le hemos pedido una nota a Santiago le hemos pedido una nota para hablar de este tema no nos ha respondido pero ayer estaba Santiago en la conferencia de prensa yo no participé de la misma o sea que no tampoco le pedía preguntar de eso pero pero me comprometo a hacerle la pregunta a él, sí, claro. Me parece que acá todos tenemos que hablar, pero ni siquiera, a ver, Alfredo, ni siquiera lo tenés que hacer vos, lo tienen que hacer los que estuvieron durante cienos ahí adentro, sin saber lo que supuestamente yo hacía, cuando es evidente las cosas que se hicieron adentro del hospital, es una falta de respeto, ahí va el ninguneo, la falta de respeto, que no fue solamente para mí, fue también para mi compañero Pablo Llave, en frase, como el dentista, o como diciendo, como si yo dijera, no sé, intendente interino, como si yo dijera, el director que no se ve, o la administradora que no da la cara, o sea, es todo ninguneo, del cual he sido respetuoso durante muchísimo tiempo, y me parece que lo cortés no quita lo valiente, y que, repito, era mucho más fácil, porque vengo de lugares de gestión, donde cada uno, cuando inicia una gestión, tiene la posibilidad y la potestad de elegir el equipo que crea conveniente a la hora de jugar un partido, y lo llevo al lugar que hace Facundo, que es futbolista, o sea, en este caso, se metió en mi cancha, que es para lo cual yo me preparé, me formé, y trabajé y me capacité para hacerlo. Entonces, me parece que es de una falta de respeto para mí, para mi familia, para mis amigos, donde podría haber elegido tranquilamente, más aún que no me conocía, más aún que la única situación que pude conocerlo, que fue por un problema de salud, quien te habla, y mirándolo a los ojos, si es que estuviese enfrente, he estado con él cuando me ha necesitado por un problema de salud. Entonces, me llama poderosamente la atención que no se sepa qué hacía o cuál era el lugar. Con respecto al contrato, con respecto al contrato... Sí, a eso quería volver. A eso quería volver. La pregunta, la situación es la siguiente, cuando vos ves que ni bien arranca la gestión, no sos llamado, donde genera un costo internamente en la gente que vos dirigís, porque si vos venís y te sacás una foto y no está más Horacio, que estuvo siempre, estuvo poniendo la cara y no está más, a mí me generase un conflicto con la gente que estábamos dirigiendo. Eso, punto uno. Se volvió a hacer esa situación. Se volvió a hacer cuando vinieron a ver las obras que trabajamos en conjunto para tratar de desarrollar un hospital más moderno y más capacitado y volvió a suceder. Cuando volvió a suceder, levanté el teléfono al señor intendente y le dije, creo que necesitamos hablar y tenemos que hablar porque me parece que esto no beneficia a nadie y quiero saber cuál es mi situación adentro del hospital. Recién el 10 de diciembre o 10, 12, no me acuerdo, pude hablar con él donde me atendió muy amablemente, muy gentilmente, me escuchó en dos o tres oportunidades. ¿Hasta qué? Hasta que se da por entender que yo no tenía que estar más como director. ¿Está bien que no hay que estar más como director? Perfecto, es una decisión, pero pongámosle nombre y apellido. No quiero que estés más como director. Entonces, ¿qué se busca? Bueno, yo me rompí, me desviví el lomo para hacer el hospital respiratorio para enfrentar la pandemia. Entonces, ¿cuál era el lugar o la ubicación para tratar de conocernos como lo dije? Para tratar de conocernos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de lo que fui desarrollando, que es el hospital respiratorio. O casualidad, cuando voy a escuchar, ni siquiera soy del hospital respiratorio, soy exclusivamente de epidemiología. Vamos a decir la verdad, epidemiología es un área de la Secretaría de Salud en cualquier lugar del país. Es un área muy chiquita que se encarga exclusivamente de ver las patologías prevalentes para poder desarrollar la política de salud a futuro y tratar este tipo de cosas como la pandemia a la hora de actuar en el sistema de salud. Entonces, armamos un grupo armamos un grupo de voluntarios que fuimos haciéndolo con el doctor Pablo Llave durante muchísimo tiempo diez meses de voluntariado a pecho y pulmón para tratar de poner y hacer lo que los demás no hicieron. Lo que los demás no hicieron. Y nos pusimos al frente. Entonces, cuando nos pusimos a hacer la epidemiología y el cual lo he aceptado y lo acepté y lo dije en todos lados que la idea era conocernos por tres meses y terminar de ver a ver en realidad para que no se haga cargo el intendente de las cosas que pasaban internamente en el hospital y darnos la oportunidad de conocerlos y no llevarse por lo que se dice sino llevarse por lo que se ve. Yo me comprometí a seguir. Pero en realidad, como te decía lo de la mujer ultrajada que iba a hacer la denuncia, la idea era hacerlo de acá. Entonces, yo me estaba apartando de lo que yo le di a mi vida hice durante siete años y tratando de ver de que ya mi lugar dentro del hospital no era el más cómodo. Así todo, lo acepté. Hasta que, nuevamente, por mesa de entrada, aparece una nota por mesa de entrada de un compañero de trabajo firmada por las tres autoridades más importantes del hospital San Antonio de Padua faltando 15 días para las fiestas donde yo me tengo que atragantar en Navidad porque me entero ni siquiera por las personas que supuestamente me sancionan diciendo y empezando a hacer las cosas de la forma más canalla que pueda hacer una persona. una persona que es por atrás y canallesca sin dar la cara de presentar por mesa de entrada una nota diciendo que el doctor Rodríguez después de haber estado nueve meses dar la cara que no va a trabajar al hospital San Antonio de Padua. Entonces, no solamente ya se estaban metiendo en lo que era mi trabajo sino se estaban metiendo en mi economía en mi bolsillo en mi honestidad para con el trabajo para con el hospital que más profundamente y cuando lo dije y se lo dije al intendente me parece de muy mal gusto que siendo parte de la gestión se presente por mesa de entrada una nota sin que se entere quien te habla que se entera de casualidad una nota diciendo de que yo no iba a trabajar siendo que si soy funcionario lo tenés que llamar le tenés que decir que realmente las cosas no son así y en todo caso lo tenés que invitar a irse y no renovarle un contrato por el mismo monto la misma cantidad y por el mismo por diferente trabajo a partir del primero de enero entonces o no voy a trabajar o realmente no hago las cosas como corresponde o realmente soy un desquiciado o un loquito a ver tengo mil defectos pero no lo soy perdóname perdóname a ver si podemos remontar algunas cosas contrato tema contrato vos finalmente firmaste un contrato que te vinculaba desde el primero de enero al 31 de marzo si si y en creo que me di cuenta que el intendente ni siquiera se había enterado de que había firmado pero ahí había había un monto determinado porque acá la cuestión fue el mismo y por qué y vos renuncias a ese a ese monto no es que te ofrecieron menos y vos no estuviste conforme el mismo monto el mismo monto que yo venía ganando durante siete años y que fue un monto a ver vamos a hablar un poco también porque es un tema que siempre por de empecemos en este país a querer transformar las cosas y evidenciar realmente lo lo que uno cree y lo que uno vale cada uno le pone precio a su trabajo y lo que hace a su vez la gente también puede saber y puede entender que a veces uno le pone más de lo que le pagan y en eso quiero hacer un punto ahí muy importante cuando se ha destratado también a todos los colegas o a todos los médicos donde en esa ambición que es un discurso que lo venimos escuchando te lo dice alguien que ha tenido la posibilidad de viajar por todo el mundo por su trabajo y que ha tenido la posibilidad de dar conferencias en países extranjeros y que ha tenido la posibilidad de conocer a otro tipo de gente es hora de que si queremos transformar las cosas y las queremos hacer como corresponde dejemos de nivelar para abajo y empecemos a nivelar para arriba está bien está bien pero vos decís entonces pero está muy bien pero lo concreto es vos tenías un contrato firmado hasta el 31 de diciembre por X pesos vos firmaste un nuevo contrato por la misma cantidad de pesos mismo monto misma plata por tres meses y porque lo que todos creemos lo que todos entendemos es que a vos se te ofrecieron menos dinero del que vos pretendías no es así no es así aparte yo no me llamo plata me llamo convicciones y el contrato que dice respecto de tus funciones o los contratos que dicen respecto de tus funciones el contrato dice lo siguiente este es los dos es la realización debe decir las palabras textuales consiste en la realización del seguimiento control y organización de epidemiología por COVID-19 ese es el contrato el título este es el último el último este es el último y el anterior que decía en cuanto a tus funciones el anterior te voy a decir textualmente a ver porque acá tengo este auditoría médica médico auditor auditoría médica de hecho parte de lo que es la gestión y la directiva es auditar es decir lo que le tenemos que preguntar a Santiago es porque él no te presentó como auditor lo tendrá que responder Mayotti si no pero igual te cuento te cuento un poco también de la parte administrativa al ser un hospital chico no hay que darle muchas vueltas primero ¿por qué te digo el monto o te digo lo que puedo ganar o dejar de ganar porque se puede fijar todo el mundo de cualquier lado porque yo soy un funcionario en todo caso me paga el Estado o sea como bien dicen sale de los impuestos de la gente para que me paguen por un servicio que presta pero es un servicio que presta tanto el doctor Rodríguez como todo el personal médico como todo también la política que también trabaja para la gente a través del Estado exactamente lo mismo o sea que invito a que cualquiera que tenga algún algún prejuzgo o quiera saber realmente qué es lo que yo cobraba o dejaba de cobrar los invito a que den tranquilamente no a mí no me parece pero a mí no me parece que la cosa vaya por el lado del monto porque bueno son temas entre ustedes son temas entre ustedes la cuestión es que la gente cree todos creemos todos creemos yo me incluyo que acá la cuestión es que vos decías yo quiero 10 pero el gobierno te dice yo te doy 6 no no para nada Alfredo no me llamo plata ¿y ese contrato está firmado por las dos partes o vos firmaste y el municipio no? no esto siempre fue así vos firmás en el área de legales y después ese contrato se lleva al intendente que no sé si le ha llegado o no al lugar yo fui al área que se firmó siempre donde lo hice toda mi vida porque soy contratado porque también podría ser ¿por qué no podría ser de planta o podría ser de planta temporaria o podría ser de planta permanente o podría no sé de cualquier forma otro tipo de contratación yo lo firmé en legales siempre fue así nunca tengo o sea nunca he tenido el recibido de firma con el intendente eso se hace ahí automáticamente no sé si le habrá llegado a su oficina no sé si se lo habrán dado pero yo firmé en la oficina de legales es un tratamiento diferente al de un funcionario convengamos que un contrato es un tratamiento diferente al de un funcionario el funcionario no firma un contrato el funcionario es designado específicamente digamos son como yo estoy tratando de buscar elementos para que todos hagamos un análisis ¿no? y vos decís yo renuncio a esto y a vos te van a liquidar por ese monto que tenés firmado sí espero espero que sí qué sé yo yo trabajé lo que pasa que hay notas que dicen por ejemplo que yo en diciembre en noviembre no trabajé cuando la gente pueda dar fe no solo mis compañeros de trabajo sino aquellos que fueron hisopados que estuve trabajando en el hospital respiratorio en el hospital San Antonio de Pava entonces en esa no voy a entrar no me interesa y en todo caso en su momento lo dije que en todo caso ni siquiera la plata la quiero para mí la dono la dono a quien sea porque yo no me llamo plata y no va a cambiar mi economía a pesar de que es mi trabajo y es lo que creo que me merezco un mes y medio o dos meses si no se me liquida mi honorario o mi sueldo que fueron totalmente trabajados lo que yo no voy a permitir que es al revés que se hable de plata y no se hable de funciones que se hable de la honestidad o se hable de lo demás entonces accedí a tener que si es viable si no se van a pagar mis honorarios como corresponde que se donaba a una institución para demostrar que yo no me llamo plata sino lo que me llamo es que yo hice mi trabajo y que no va a quedar manchado de que yo no hice lo que tenía que hacer con respecto a Pablo Ariel Chávez que es mi compañero que es mi compañero él no alcanza a firmarlo directamente él se acerca a hacer el contrato el viernes 17 para lo cual no creía conveniente las condiciones de trabajo y él decidió no firmarlo diferente fue conmigo que yo ya sí lo había firmado el radio pasillo dice algunas cosas una es que a Chávez le aumentaron el contrato y a vos te lo disminuyeron eso es una de las cosas que se dice bueno bueno yo tengo acá está perfecto pero la estamos poniendo a mí no me lo tenés que demostrar yo estoy tratando de poner sobre la mesa todos los elementos pues no es no es contra nadie es simplemente tratando de que todos pongamos los elementos repito yo te estoy dando la cara estoy hablando está perfecto y espero que esta telenovela se termine y después como todo en la vida es una cuestión de creencias se entiende le creo a uno pero está muy bien pero por eso mismo yo trato de poner en la palestra todo también radio pasillo esta situación esta situación en lo personal me es muy incómoda no estoy acostumbrado a esto pero lamentablemente acá me conocen todo es mi pueblo vivió mi abuelo vivió mi viejo y vive mi familia entonces es una situación distinta a todos los otros trabajos que he tenido durante mi vida y que como te dije anteriormente me he ido de la forma siempre correcta y como hago todos los días cuando yo me levanto una mañana y presento una renuncia es porque me siento incómodo y estoy demostrando que no o sea no era una cuestión de plata no es porque la quieren llevar para ese lado cuando te bueno pero listo no es una cuestión de plata listo cuando te quedas sin argumento pero bueno perfecto tu argumento es no es una cuestión de plata listo me parece que el tema la gente los vecinos tendrán que sacar sus propias conclusiones justamente esa es la idea también Radio Pasillo dice que el intendente te encontró en algún lugar cuando vos tenías que estar trabajando o te o fue al hospital y vos no estabas cuando tenías que estar trabajando ¿qué hay de eso? y si me contrata nuevamente primero que no fue lo que me dijo personalmente segundo pero no estoy hablando de que él lo haya dicho yo estoy diciendo Radio Pasillo ah no bueno tampoco vamos a hacerle cargo bueno pero pero corre como pero se trata de aclarar corre como no no Juan Facundo cuando lo hablamos en ningún momento ningún ningún momento me manifestó esto si me manifestó que había tres personas tres autoridades del hospital que en cierta manera era incomprensible porque el ejemplo que yo le puse es como que vos le hagas una nota por mesa de entrada a Diego Barrado porque era su compañero de trabajo porque no le trajo las planillas que él le solicitó el día anterior para trabajar en la municipalidad o sea éramos parte de la gestión no era una persona así todo fuera el empleado más raso del hospital lo que yo he acostumbrado a hacer cuando he dirigido los hospitales antes de dar una sanción llamo a la persona explico los motivos doy la cara digo el porqué y no me tiembla el pulso y hago la sanción pertinente y demuestro por qué hago la sanción pertinente yo me entero como decís vos de Radio Pasillo por gente que me quiere porque repito hay un montón pero no me digas que no te llegó este comentario claro por si por qué te pensás que digo como también dicen que también dicen que uno se quedaba con cierto porcentaje de los contratos que se hacían con los médicos que uno trajo para fortalecer el sistema de salud de Navarro cuando yo no tengo firma porque si hay algo que tengo tranquilidad es que no tenía firma eso me dio una tranquilidad a mí emocional con la almohada que era importante porque tenía 50 filtros antes de hacer un contrato entonces se distorsiona el traer un equipo de oncología que le salva la salud y la vida a un montón de gente con cáncer y se termina diluyendo diciendo a ver si el doctor Rodríguez hace alguna canallada con algún contrato yo no se lo voy a permitir a nadie eso es de Radio Pasillo Horacio alguien tengo por un lado un saludo del ruso Maguire que te manda un fuerte abrazo y por otro lado alguien me dice Horacio ¿es peronista? ¿sabés que soy? argentino y de Navarro porque ya también ¿sabés qué? hay que empezar a decir las cosas como son ¿qué es ser peronista? ¿qué es ser peronista? ¿qué es ser radical? ¿qué es ser? cuando Cristina Kirchner estuvo con Cobos de vicepresidente ¿qué es? no hoy son las personas es lo que ya estamos cansados los argentinos ¿vos te pensás que yo estando de un lado del otro porque te ponen de un lado del otro gracias Rodríguez que va a cambiar las condiciones ¿sabés que me dijeron ayer? ¿sabés que me dijeron ayer? que estás formando un partido político ¿lo sabías? sí ¿sabés qué? que estás formando un partido político yo te voy a contar algo yo te voy a contar algo porque yo soy francamente honesto siempre digo lo mismo si vos al gato lo encerrás tenés cuidado porque te rajumia entonces dejale un hueco ¿por qué? porque no te queda opción que defenderte yo estaba trabajando estaba tranquilo estaba en mi área sueño con ser ministro de salud quiero ser ministro de salud me encantaría desarrollarme salud me preparé para salud y quiero ser salud ministro de salud de la nación ministro de salud de la nación sería mi objetivo mi sueño mi convicción soy de la salud pública vos podés dividir la privada y la pública pero la pública competitiva no la pública monopólica como la quieren convertir ¿nunca le pediste la Secretaría de Salud a Santiago? ¿nunca le pediste a la Secretaría de Salud? mirá porque lo podrías haber hecho lo podrías haber hecho no porque en mi vida en mi vida las cosas se ganan con trabajo y con sacrificio y llegan en el momento que tienen que llegar porque si no es como que uno va en la cabeza de jamás traté de crecer matando al otro jamás nunca lo hice en mi vida ni lo hago ni lo hago de mí para abajo al contrario soy súper generoso no puede haber una persona que diga que no he trabajado para que esté en mejores condiciones dentro del hospital de San Antonio desde el SAMO hasta las herramientas para trabajar de sectores y áreas que ni siquiera yo pertenezco ejemplo quirófano con mesas de anestesia cero kilómetros a través de una cooperadora incansable bujante que confió honestamente en la percepción la visión y el manejo de los recursos de la cooperadora a la hora de hacer y qué van a ensuciar mi nombre no ¿sabés lo que pasa? que lo que ves en el contrato es lo que realmente cobro yo no cobro ninguna guardia extra ni hago de todo ni hago de esto pero a ver a mí me parece que está bueno que pongamos todas las cartas sobre la mesa para que la gente saque sus conclusiones el vecino saque sus conclusiones está bien está bien el tema contrato me parece que está claro todo lo que se dijo estamos en que vos decís perfecto terminado ¿estás formando un partido político vos? ayer me dijeron está formando con un grupo de amigos de su edad amigos de su edad el que piensa un poquito se podría dar cuenta de quienes hablo están formando un partido político propio partido de la república de Navarra nada pero has tenido en una reunión decís tenemos que hacer un grupo que hace unos años hace unos 10 años tuvo así una movidita también como todos en la familia hablamos de tratar de transformar las cosas del lugar que tiene yo soy de aquello que tiene la convicción que dice que más que hablar hay que hacer y me parece que no hay mejor verdad como dicen ellos que la realidad y la única realidad es lo que haces y demostrás en el trabajo no lo que decís entonces yo me baso por lo que se hace y no por lo que se dice mi convicción es tratar de cambiar las cosas desde el lugar que tenés en principio yo repito me formé me capacité tengo cuatro especialidades terminé una quinta de cardiología y me falta el final dirigí dos instituciones sumamente importantes y mi sueño es tratar de hacerlo mejor en la salud ese es mi sueño pero si no lo puedo hacer y en el camino hay trabas y las peleas las tengo que dar desde otro lugar las daré desde el lugar que sea porque soy de los que no le gusta criticar por criticar le gusta dar la cara y decir lo que pienso no tengo la verdad absoluta no hago juicio de valor de las personas pero si digo con vehemencia y con la convicción y tranquilidad emocional lo que pienso lo hago desde toda mi vida y lo voy a seguir haciendo hasta que me muera el negro ruiz Pablo Kigan y otros amigos te dejan saludos y tengo una última pregunta porque acá la producción me dice nos hemos repasado hablando del hospital respiratorio fue un trabajo que iniciaste vos y en el cual Santiago te acompañó que inició Santiago y en el cual vos acompañaste que hicieron en conjunto como lo describimos porque la lo describo de esta manera lo describo de esta manera hubo nos llaman a una reunión en la municipalidad en su momento habíamos ido a ver le voy a contar el textual a ver al ministro de salud y uno le entre todas las cosas que quería pedir para el pueblo como siempre manguear para traer más para el hospital uno le preocupaba la pandemia que iba a pasar que en China estaba un bichito estoy hablando febrero había un bichito que estaba viniendo y que se yo bueno cuando traemos eso sabíamos que se venía la pandemia ya se estaba hablando de la pandemia y teníamos que encarar en algo que desconocíamos que teníamos miedo que pensábamos que que íbamos a hacer con la salud del pueblo que estábamos representando que lugar íbamos a ocupar cada uno qué íbamos a hacer para poder enfrentar esto y de qué se iba a tratar nos decían que se morían que esto que aquello que el otro que no había vacuna que no había tratamiento en base a eso se hace una reunión donde estamos todas las autoridades sanitarias ahí con Santiago donde nos propone y nos dice cuál era el pensamiento de cada uno en base a cómo encarar la pandemia y había tres pensamientos un pensamiento era manejar la guardia con tres camas que estaban ahí dentro de lo que es la guardia externa y con tres respiradores más que eso iba a ser suficiente otra que era la formación de lo que era a través de la capilla porque ahí es cuando se enoja un poco la cooperadora por el tema de tocar la capilla y hacer porque había una vieja estructura a través del vacunatorio y había un proyecto para cuando se había empezado a implementar la remodelación del hospital en las diferentes áreas que había proyectado Santiago en su momento había la posibilidad de romper de romper esa estructura y hacer lo que iba a ser la terapia con ocho camas más y yo en ese momento medio medio de sonrisa digo yo con Dios y la cooperadora no me meto creo que con tres con tres camas creo que no van a ser suficientes y como el B estaba en cierta manera no funcionaba le dije que la única manera siendo un pueblo chico que podríamos entender de que necesitábamos generar un montón de camas en base a lo que se creía y que no íbamos a encontrar un lugar donde derivar porque nadie iba a querer coronavirus y supuestamente el sistema iba a colapsar y uno ya pensaba que iba a colapsar desde la capital para abajo y no nos hemos equivocado teníamos que dar una respuesta a la gente de Navarro y ahí sale el proyecto del hospital respiratorio y el nombre hospital respiratorio que era menos ambicioso era solamente pero y cómo fue ustedes fueron a dónde fueron a pedir el hospital respiratorio vos fuiste solo fuiste con Santiago no, eso lo hablamos con Santiago y después nos pusimos de acuerdo o sea Santiago habló con las autoridades provinciales puso el pecho también a nivel municipal y se o sea se hizo lo que había que hacer unirse todo el pueblo buscar todo el recurso posible y generar lo que hoy es algo emblemático y distinto para el pueblo de Navarro que es el hospital respiratorio con su máquina de más el equipo de respiran que en ese momento viene a aportar la incertidumbre que se sentía de no tener la aparatología para poder darle una respiración artificial a aquellos que lo necesitaran porque teníamos en ese momento tres respiradores en funcionamiento de una terapia que tenía cuatro camas y así se desarrolló y le fui todos los días a supervisar todos los días Alfredo mirá la última y nos vamos porque alguien me dice viste que acá caemos todos me dice ah bien la radio le da más más espacio a Rodríguez que al intendente mirá viste caemos todos acá otro me dice ¿por qué nunca le hiciste estas preguntas a Rodríguez? lo puedo contestar porque no estaba en agenda porque no era el momento porque en la pandemia vos sabés bien que nosotros dijimos nos alineamos y lo seguimos me dice te voy a reenviar una invitación que me llegó y dice fulano el viernes te invito a una reunión de política es en lo de Franco Dileo van contra los de Castellari y Rodríguez será el candidato que va que bien repito cuando no hay argumentos repito cuando realmente no o sea terminamos hablando ponele que mañana lo haga y si lo hago primero cuál es el problema segundo terminamos hablando pero hay algo hay algo de esto tenés derecho pero hay algo no pero te lo hago te lo hago repito Alfredo si no estamos desviando la pelota para cualquier lado vos te pensás faltan tres años si me consideras un tipo inteligente vos creés que yo voy a exponer mi trabajo pero este es año electoral 15-16 años que vengo haciendo medicina y yo me voy a hacer el enojado porque repito lo mismo si no terminamos como la mujer que va a hacer la denuncia yo estaba trabajando cómodo estaba bien ganando muy buen sueldo muy buen sueldo para lo que está pasando y atravesando la Argentina muy buen sueldo que creo que lo tengo bien merecido porque se han generado un montón de recursos yo no lo voy a decir a la gente que apretando un botón cuando mejoramos en lo meclador ni bien entramos se generó un recupero del 30% para el hospital a las obras sociales que estaban ganando más plata porque el hospital administrativamente no había apretado el botón del 30% para cobrarle lo que correspondía a las obras sociales con eso solo yo me pagué tres años por ejemplo entonces lo que te quiero decir es voy a exponer durante tres años mi sueldo mi fuente de trabajo y salirme de lo que me gusta y salirme de lo que me gusta que es la medicina bueno entonces decir que no entonces decir que no no es una pregunta abierta es una pregunta por sí o por no decir no es verdad entonces es verdad esto no o sí bueno no me importa es que me importa hoy cómo voy a seguir trabajando y de qué me voy a desarrollar de lo que más me gusta y lo que más quiero que es el hospital esa es mi gran pregunta vos no vas no tenés planes de volver al hospital en ningún momento por supuesto que sí claro que sí bien es lo que yo hago y lo que yo quiero necesito tener el espacio y que alguien crea y crea que yo puedo trabajar no voy a forzar relaciones me pregunta me pregunta bueno un oyente dice que una oyente dice quiero saludar a un gran médico y a una gran persona debo decirlo fuerte mi papá falleció de COVID y él siempre estuvo nunca lo voy a olvidar siempre estuvo pero ¿sabés qué es lo bueno de eso Alfredo? yo creo que tengo personas y pacientes que vieron que estuvieron con sus padres de cierta manera desde el dolor por lo que decís vos me han dicho que estuve siempre pero acá hay una firma de tres autoridades que dicen que yo no estuve si le crees de personas y pacientes que no tienen ningún tipo de interés bueno pero a ver si ese posiblemente sea en el periodo de algún fallecido que pueda decir eso a lo mejor vos podés demostrar lo contrario pero si igual mi intención ya no es demostrarme nada porque me parece que durante siete años he demostrado y mucho me parece que ya para mí es un punto final repito yo soy bicho de hospital me gusta el hospital me gustaría trabajar en el hospital quiero mi hospital y me vine a vivir a Navarro para trabajar en el hospital pero bueno ya no es una decisión mía la última de todas y después te dejo si vos querés cerrar parece que lo de Franco yo no sabía nada de esta supuesta reunión con Franco pero tuviste una reunión con el movimiento Evita con Daniel soy amigo Alfredo soy amigo de toda la vida fue de los cumpleaños es decir fuiste como amigo no como hombre le voy a tomar mate me la parezco a la vivita a ver soy de este pueblo Alfredo no voy a dividir al pueblo está bien está bien pero no es que yo lo único que pretendo a ver por favor no interprete que yo quiero dividir al pueblo por el contrario está bien yo como con los de River como con los de Boca como con los de Temperley son mis amigos en mi pueblo somos todos amigos basta de camiseta pongámonos la camiseta a la selección de Navarro basta del discurso Berreta Alfredo basta del discurso Berreta de que digo lo que digo y hago otra cosa hagamos lo que hay que hacer juntémonos todo es pelea todo es ninguneo todo es a ver quien tiene más larga todo es a ver quien tiene razón basta Daniel es muy noble en lo que hace tengo mil diferencias en un montón de cosas pero la realidad es que contiene no sé 300, 400, 500 personas el otro día fui a tomar un café vi el taller armando los guardapolvos que no los compra el municipio de Navarro verá la ironía trabajan la gente de Navarro y no lo compra la salud de Navarro yo no quiero ese pueblo y no lo digo por Daniel también hace tomate le podés comprar los tomates y al revés y lo mismo capaz que hace el Cadi y lo mismo hace otra institución intermedia me pusiste lo de Daniel después tengo diferencias amismales en forma en algunos pensamientos yo no creo yo creo que hay que hacer tomate pero creo que hay que incentivar a la gente para que tenga un supermercado no para que esté todo el día haciendo tomate porque si no le seguimos haciendo el caldo gordo a la gente que hace el tomate por un peso y el supermercado que te lo vende a 100 tengo otro concepto tengo otro pensamiento trato de discutirlo pero no le esquivo las balas bien ahora sí te dejo para que vos cierres con lo que quieras bueno no en principio agradecer a toda la comunidad de Navarro por todo el apoyo los mensajes mi cariño a mi familia a muchos de todos de muchos peronistas que me han acompañado y que han trabajado con ellos y que me han dado yo no puedo decir ¿y qué es el peronista? ¿y quiénes son peronistas? Reusando tus palabras ¿quiénes son peronistas? si es como si es como dicen si es como dicen algunos es trabajar por el bien común porque todos dicen que trabajan por el bien común pero realmente a veces uno no lo ve de esa manera y repito me parece que la única verdad dicen que es la realidad y para mí la única realidad no es lo que se dice sino lo que se hace entonces la realidad es lo que se hace y yo creo que hice mucho por mi pueblo primero como siempre digo lo hago por mí por mi familia porque no quiero quedar mal yo porque estoy poniendo más que nada mi apellido al de mi abuelo al de mi viejo que le debo todo el respeto y toda la confianza de lo que soy entonces el primero que no me quiero perjudicar es yo mismo así que el que primero no quiere quedar mal es soy yo en eso se beneficia la gente y después se beneficia la gestión en ese entonces si yo digo que lo hago por el peronismo por el radicalismo por quien sea lo hago porque tengo la convicción de que creo que es lo que se debe hacer de acá de allá Horacio va a ser el mismo con esto con aquello o con lo otro por supuesto voy a buscar mi espacio para poder trabajar y desarrollar lo que yo más quiero muchos peronistas repito me apoyaron Santiago todas las ideas que yo propuse para el hospital sería un mezquino un egoísta y un mentiroso si no dijera que fui apoyado en todas hospital de día hospital en tu escuela hospital respiratorio la guardia de emergencia la descentralización de la salud a la hora de la pandemia se jugó en las decisiones que yo le sugería pero también creo que yo le respondí con hechos y con trabajo y con sacrificio creo que también se lo devolví y creo que le puse la cara durante 10 meses a la pandemia como corresponde nunca le quité el hombro ni a él ni a ningún compañero de trabajo en ese entonces entonces desde ese lugar agradecido muchos de ellos me han llamado no puedo dejar de agradecer a Marta y a Pichín no puedo dejar de agradecer a Paola que se han desacercado y se han llamado y se han solidarizado conmigo y agradecer todo lo que he hecho por la gestión sería la verdad mezquino no agradecerle a toda esa gente no agradecerle a Marcos Aguilar de lo que es legales no agradecerle a Rodolfo Pichichini las veces que me ha atendido a Tueso a un montón de gente dentro de la municipalidad que siempre me ha recibido a las secretarias al de Tomatis a Victoria bueno a Vicaela en su momento a Ventura un montón de gente que realmente ha hecho y un dato no menor que no lo dije también en su momento otra de las cosas era que nosotros contábamos con 43 voluntariados que se pusieron esta pandemia al hombro y el doctor Rodríguez cobra y el doctor Llave iba a cobrar y muchos eran voluntarios en su momento había que hacerlo porque había una necesidad y realmente no estaba bien la economía y la municipalidad no podía afrontar un montón de cosas y la verdad que hubo mucha gente honesta y ahí aparecen las famosas becas y cuando aparecen las becas que después en todo caso no voy a hacer juicio de valor quién las tiene quién las recibió es que hemos pedido un informe es que pedimos un informe yo creo que sí tienen que informar podría haber pasado la nota de quién pero ellos tienen que informar eso ya lo hemos pedido bueno entonces quien te habla quien te habla en una reunión con el intendente quien te habla con el intendente le solicite le pide que en lo posible tenga la posibilidad de rever y ver si estaba la posibilidad de adquirir ciertas becas para todos aquellos voluntarios que estuvieron trabajando porque nos habíamos hecho cargo de epidemiología algo que estaba saturado en su momento que había atravesado la primera ola por decirte de alguna manera de una manera satisfactoria que se estaba por venir la segunda ola y que seguramente ahora que el Estado había puesto a disposición de la salud becas en el reconocimiento de lo que es la vacunación administración cuidado seguimiento y todo lo que tenga que ver con la pandemia qué mejor que darle alguna beca a toda esa gente bueno no hemos tenido ni siquiera la posibilidad de eso entonces cómo sostener algo que era indeble para afrontar una segunda ola que tendríamos que estar fuertes desde ese lugar para que también esa gente que puso sábado domingo teléfono pero lo más importante y lo más preciado que tiene la gente que es su tiempo y su paciencia porque sabemos lo difícil que es darle un reconocimiento y un recurso para todos ellos una oyente que es Pochi Meizan dice quiero que sepa el doctor Rodríguez yo lo apoyo a full es una gran persona fuerza Horacio estoy segura que la mayoría del pueblo te apoya te hago para cerrar estarías dispuesto a sentarte a charlar con Dis si mirá yo soy una persona totalmente de diálogo y todas las veces que fue para reunirnos yo lo llamé a él yo lo llamé a él estás dispuesto a sentarte con Dis soy una persona de diálogo queda libre en el aire la pregunta si decidís decidís esta y más si por el pueblo de hecho me quedo Alfredo de hecho me quedo tres meses y lo digo claramente porque no me desdigo de nada que nos íbamos a tomar tres meses para conocernos y lo digo de corazón yo no le he hecho la culpa al intendente ni al Facundo ni mucho menos de las cosas que sucedían ahí adentro o la distorsión que le llegaba de los pajaritos que lo único que hacen es desde abajo socavar desde adentro lo que sucede en el hospital donde todos lo saben pero muchos no lo pueden decir bueno esperamos ojalá que pronto tengamos la información de que de que se sienta no tengo más tiempo perdón tengo muchas cosas acá esto solo esto solo cuando yo digo defender la salud pública es vacunarme en mi hospital y es hisoparme en mi hospital si el secretario de salud no tiene la capacidad de hisoparse adentro del hospital respiratorio que ahora dice que se va a hacer cargo de epidemiología y si hisopa en el privado por favor entonces hay que hay que afrontar y decir las cosas como son y lo que hay que hacer es consecuente con lo que uno predica así que si soy de la salud pública yo me hisopo en mi pueblo si mañana tengo síntomas de coronavirus me va a hisopar un compañero mío de trabajo que esto también lo quiero dejar bien en claro muchos de ellos que se dicen que en su momento han sido ninguneados para saber que si trabajan o no trabajan son lo mismo cuando hay una emergencia a las 5 de la mañana y están fuera de su horario y nadie cobra una hora extra están todos para tratar de salvar la vida de esa gente eso lo hace solamente un agente el personal de salud cuando hay un accidente y hay choques múltiples como ha sucedido toda la comunidad médica ha respondido sin importar si se le paga o no se le paga si son horas extras o no son horas extras 3, 4, sábado, domingo 5 de la mañana para salvar a la vida de una persona esa es la diferencia con la salud gracias Horacio y quiero aclarar una cosa más y quiero aclarar una cosa más no me gustó el tema del cementerio que no hay nada indispensable yo te voy a decir algo si hay alguien que sabe de muerte o ve la muerte todos los días es quien te habla del cementerio hay muchos seguramente no hay ningún imprescindible ni médico ni político imprescindible pero sabés que hay en el cementerio mucha gente querida ahí está mi viejo ahí está mi hija ahí está mi vieja ahí están mis abuelos entonces ojo con lo que decimos y ojo con las palabras que utilizamos hablemos de frente dijo Alfredo bueno ahí tenés a Alfredo hablemos de frente gracias gracias Horacio hasta pronto Horacio Rodríguez el doctor Horacio Rodríguez con él hemos hablado bueno hay de todo una pausita y dejamos una pequeña reflexión nosotros mismos pequeñísima y seguimos tiempo con chau